Bueno, buenas tardes para todas y todos. Nosotras somos de la Comisión Asesora de Salud Mental de la Facultad de Psicología. Mi nombre es Gabriela Echeverry. Mi nombre es Dulcinea Cardoza. Y yo soy María Eugenia Viñar. Bueno, en el marco del mes de la salud mental, construimos una serie de actividades para realizar, en referencia a la conmemoración del día de ayer, el Día Mundial de la Salud Mental. Y dentro de las actividades que planificamos, estaba esta mesa de intercambio con representantes de los partidos políticos, a los que invitamos directamente a participar, para poner el foco en la necesidad de la plena implementación de la ley hacia el año 2025, en particular, concentrándonos en el eje del cierre de los manicomios. Convocamos e invitamos a los representantes de los partidos políticos. El resultado que hemos tenido es este, en el que nos encontramos en este momento. Lo cual es muy significativo. Lo cual, bueno, esas significaciones, sí. Ahí está el resultado. Bueno, este resultado lo tenemos entonces genial. La verdad que genial. Se nos pasa un poco el disgusto que portábamos hoy. ¿Quieres acercarte a la mesa? Porque nuestra idea era que la mesa estuviera poblada por los representantes de los partidos políticos y trabajar nosotros, los demás, con los representantes. Esa era nuestra idea. No sé si vos tenés ganas de participar desde acá o preferís quedarte ahí. Bien. Perfecto. Genial. Sensacional. Ah, bueno. Buenísimo. No, no, no. No tuvimos respuestas más que ok, recibida la invitación, etcétera, etcétera. Ese tipo de respuestas. Y fueron convocatorias hechas desde hace más de un mes, insistentes, desde el decanato, desde la secretaría del decanato, el propio decano, con su propio teléfono, estuvo llamando, llamando, bueno. Entonces, nosotras, en realidad, nuestra idea era que esta fuera una instancia de trabajo y de conversación. Y como sospechábamos que podría ser que no tuviéramos otras participaciones, se nos ocurrió que nosotros igual instaláramos esta cuestión de qué le pedimos al sistema político en relación con la posibilidad de la plena implementación de la ley de salud mental. Y para eso nos parecía interesante que nosotros mismos, nosotras mismas, pudiéramos hacer oír nuestra voz respecto de lo que nosotros les pedimos. ¿Sí? Hacer el movimiento inverso. ¿No? En vez de esperar que el sistema político venía a decirnos qué podía hacer, nosotros instalar una suerte de discursividad respecto de lo que pedimos. Y entonces, para eso, bueno, vamos ahora a generar condiciones para estimular la participación, para, tomaremos notas, va a quedar grabado, vamos a hacer con eso un pequeño documento que lo vamos a trabajar, digamos, en el marco institucional de la facultad. Bueno, un poco por ahí era nuestra idea. No sé si las compañeras quieren aportar alguna otra cosa. ¿No? No, o sea, capaz que en esto de que nos parece importante, dado, bueno, la situación actual, de hecho, el último día del mes, la Comisión Nacional de Contralor de Salud Mental se reunió acá, hizo una convocatoria, digamos, semiabierta, o sea, sobre todo convocando algunas instituciones y organizaciones, en donde, bueno, se han discutido algunos puntos críticos, digamos, de la implementación de la ley. Nosotros en esta campaña, digamos, de este año, de esta semana institucional de la salud mental, nos hemos, hemos hecho un énfasis en la cuestión del cierre de los manicomios, de las instituciones asilerales y monomalentes, que, bueno, claramente, año que viene, en unos meses, 2025, pero también, teniendo en cuenta de que para ese cierre es importante generar otras cosas, entonces nos parecía que más allá de que vinieran o no efectivamente representantes del sistema político, era una oportunidad, porque para generar algo de estas transformaciones necesitamos dialogar un montón, necesitamos generar un montón de acuerdos, y también necesitamos ver esto, qué exigimos, cómo exigimos, y también qué hacemos nosotros para aportar a esas transformaciones, entonces nos parecía que también eso, era una buena oportunidad para poder dialogar con quienes fuera que vinieran a esta mesa. Más allá o más acá de la representación, lo digo por ti, poder conversar, poder armar un espacio de conversación para, bueno, para, nada, hacer escuchar nuestra voz un poco respecto de lo que esperamos, lo que pretendemos, lo que queremos que ocurra, con la ley que, bueno, que sabemos que no es una ley perfecta, ni mucho menos, que tiene muchas cuestiones que podríamos volver a trabajar, volver a pensar, pero bueno, es la ley que tenemos, es la ley que tenemos, es la base que tenemos, y nos interesa en función de esa base que tenemos, bueno, ver qué hacemos con eso que tenemos, ¿sí? Bueno, trajimos, nosotros trajimos la ley impresa para compartirla, por si hay gente que no la tiene fresca en mente, y también tenemos el documento de la comisión de Contralor, este que mencionaba María Eugenia, bueno, la idea sería, si les parece bien, repasar un poco esto y empezar con una especie de estrategia más de lluvia de ideas, como empezar planteando las ideas que se nos van ocurriendo respecto de esto, ¿no? recordemos que la consigna sería qué le pedimos al sistema político respecto de la plena implementación de la ley, esa es la consigna para trabajar hoy, y bueno, nosotros, bueno, como está por YouTube se está grabando, lo vamos a tener registrado, y también tenemos el típico pizarrón con el dry pen para ir tomando notas, y bueno, podemos organizar las participaciones, tenemos micrófono, tenemos que hablar con el micrófono para que llegue a la grabación, bueno, ¿tienen ahí la ley? No. Lo otro que ya viene es el documento de la Comisión de Contralor, que es un documento que se llama Puntos Críticos, que es un documento reciente, de reciente publicación. estamos en el plan B, de la Comisión con la Comisión de Contralor, y por ejemplo de la Comisión de Contralor. ¿Qué ocurre? Bueno, ¿a quién le gustaría tomar la voz? En primer lugar, ¿quién le gustaría decir alguna cosa? Insisto, ¿no? La consigna de trabajo es ¿qué le pedimos al sistema político respecto de la plena implementación de la ley para el 2025? No, o sea, la ley, nosotros partimos de la base de que hay un conocimiento medio básico de la misma, no pensábamos leer la ley, para ir de lleno un poco a... Bueno, sí, cómo no. Sí, en el marco de la importancia de la salud mental, creo que es fundamental que se tenga en cuenta que los servicios están desbordados. Para conseguir fecha, un paciente queda en lista de espera, que puede demorar muchísimo tiempo y muchas veces la situación empeora por falta de atención. Como este año es, en cuanto a la salud mental, también en lo laboral, a pesar de haber equipos y psiquiatras en los lugares de trabajo, nosotros tenemos un servicio médico, yo soy de la ANEP, ahora se está empezando a hacer un seguimiento de las personas que tienen mucho ausentismo certificado laboral por enfermedad, pero también tenemos otras personas que no están certificadas o que se van certificando porque se lastimaron un pie o porque esto, cuando en realidad lo que están cursando es una espantosa depresión al punto de hacer abandono de cargo y cuando se va a la casa se los encuentra muertos. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Desde la prevención también, ver en cuanto al estrés laboral, a toda la problemática que se da en un lugar laboral, poder detectar a tiempo esos casos y tratarlos cuando un sistema está desbordado, ¿cómo se puede hacer? En cuanto a una persona que está internada, si sale de un lugar, es para estar atendida, para estar bien, no para estar en lista de espera. Esa es la propuesta ya que lo estoy viendo y estoy viendo gente que está necesitando urgente tratamiento médico y en todos los lugares que he recorrido están poniendo a la gente en lista de espera. A todo esto tenemos varios consultorios particulares, hay gente que lo puede pagar o no, pero todos esos lugares no están conectados con BPS. Si la persona precisa hacer un tratamiento que le provoque sueño, que no pueda ir a trabajar, no pueden certificarlo porque es como si no fueran médicos, no existen. Solo puede certificar ante BPS un médico de mutualista o de salud pública. Entonces, el paciente, por más que tome remedios y todo, tampoco su problemática que tiene que resolver de alguna manera termina en descuentos laborales y en pérdida laboral. Y por lo tanto, después tampoco se puede atender. Gracias. Bueno, parece interesante lo que plantea la compañera, ¿no? Sobre la saturación del sistema de salud, sobre el problema de la salud mental a nivel laboral. Se me perdió algo tal vez en el camino. Respecto de los problemas que plantea la compañera, como atender entonces los espacios de atención dispuestos a nivel de la salud. ¿Y cómo se piensa? ¿Cómo? Yo me quedé, por lo menos de lo que dijo, me quedé pensando también en esto de cómo se piensa el sostén del trabajo cuando una persona tuvo o tiene, está cursando un problema de salud mental. Bueno, buenísimo. Hola, muchas gracias. Bueno, como decía, mi nombre es Pablo Sechi, yo trabajo con la diputada Lucía Echeverry. Fuimos invitados a la invitación, recibimos la invitación, por supuesto, y procesamos la idea de venir al hecho de que no hay una representación oficial, por supuesto, dado el trabajo que tengo y el trabajo que hemos acumulado en la Comisión de Salud, me animo de alguna forma a empezar diciendo que venimos a escuchar, de que a nosotros nos parece fundamental mejorar en este aspecto. Yo comencé trabajando con el señor Olesker, economista Olesker, cuando la reforma de la salud, y una cosa que siempre trabajamos, que me parece que es muy aplicable a esto de la dificultad de la gestión y del acceso a tratamientos de calidad en todos los segmentos etarios, creo que va de la mano de generar las condiciones reales para que se procese un modelo de cambio, de gestión y de atención. La calidad de atención en el sistema integrado de salud se generaron cosas muy positivas respecto de la gradualidad. Primero fue un cambio muy fuerte del sistema de financiamiento, eso dependió de la contribución de las personas, el cambio en el FONASA y después el ingreso de colectivos. También cambios de gestión que hacen a la capacidad de integrar las funciones en el sistema, en todos los niveles de atención, que son normativas vigentes a partir de las 18.211, antes eso no se contaba. Pero quedó, por supuesto, para desarrollar en varios niveles de atención y en varias poblaciones de riesgo, dificultades con la organización de los servicios, y en salud mental en particular, siempre existieron problemas de acceso real a distintos niveles y a distintos niveles socioeconómicos también. El Frente intentó hacer algunas modalidades de atención en salud mental a acceso a psicoterapia con tickets para las mutualistas privadas, para decirlo así mal y pronto, que tampoco fue un programa muy exitoso y el acceso a psicoterapia en el sistema mutual no es del todo bueno en calidad. Lo mismo que el sector de internación, creo que ustedes lo tienen muy claro, y falta ahí un poco de liderazgo técnico del rector para sentar las bases junto con las estrategias y estructuras que se pliegan a estas reformas en función de que ya existían, porque la ley del patronato de psicópata es muy antigua, tiene un montón de estructura jurídica y administrativa y de gestión establecida en esos ejes, y hasta ahora no se han compatibilizado, creo del todo, las bases como para establecer lo que la normativa definió. El Parlamento la votó, pero la ley no avanzó, es una realidad concreta. Entonces, el compromiso es cómo podemos nosotros empezar a sentar las bases reales para que este cambio del modelo de atención esté primero y la gestión administrativa sea la correcta para poder solventar los distintos niveles de internación. Hay problemas muy graves también, creo, en la internación de consumos problemáticos con las comunidades terapéuticas, no está muy del todo definido cuál es el rol, cómo pueden trabajar, ahí se necesita un montón de gente que conozca el tratamiento, y claramente no es lo mismo los niveles socioeconómicos respecto a esto. Creo que las instituciones públicas y privadas en la redefinición de la cápita y la redefinición del acceso a prestaciones de salud mental, hay una discusión de un año por delante luego de las elecciones muy importantes para la inclusión de servicios concretos. Y, por último, me parece que sí es muy urgente el establecimiento, no sé si de todo, pero sí de un avance hacia un objetivo de llegar al total, y eso es la gradualidad también que les explicaba de alguna manera con el ingreso de colectivos. También se puede hacer en prestaciones, y es el modelo comunitario, que evidentemente el Ministerio no ha establecido cuál es el equipo específico comunitario, cuáles son las tareas y roles que tienen que hacer, y cuáles son los prestadores que deben contratar a los equipos comunitarios para establecer esa prestación. Obviamente que todo esto es diagnóstico, quise hablar al inicio para después escucharlos con atención y no tengo más nada para decir que estas breves reflexiones de cuestiones que tenemos en la cabeza, que son fundamentales, mejorar. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Quién más quisiera tomar la palabra? No, es para plantear una situación que se nos presentó el año pasado en una práctica de graduación, una señora con depresión mayor, nosotros estábamos en el hospital de clínicas haciendo esa práctica, y la paciente en un momento nos plantea que no va a concurrir a la sesión porque no puede moverse, tuvo una situación familiar muy delicada, su hijo fue el que cometió un femicidio, y bueno, y de ahí en más ella ya estaba con cierta problemática que se agudizó. Bueno, y nosotros pedimos a la parte de psiquiatría si podía atenderla, que nosotros estábamos con tal problemática, y nos dijeron que demoraría un año, un año de espera en una situación extrema donde la persona hablaba en un tono que casi no podíamos entender, no era casi audible. Bueno, nuestro docente ahí, por suerte, intervino, pero fue todo como en Uruguay, porque tenía una médica conocida en el Belar de Bo, hablamos con ella, la atendieron excelente, pero no fue por la vía institucional, fue por medio de conexiones personales. Entonces, cuando una persona está en una depresión mayor, nos plantea a nosotros como intermediarios, y nosotros presentamos el problema en la propia Facultad de Medicina, estábamos en el mismo piso que era cambiar de sala, nada más, bueno, no hubo esa sensibilidad ni siquiera en nuestra área. Hay mucho por hacer, y creo que estamos muy lejos todavía de poder llegar a una atención aceptable y oportuna. Creo que hay mucho por hacer, ya, hoy, esto es una muestra, si ustedes hace un mes que plantearon, y como quien dice, te clavaron el visto, pero no vinieron, salvo el compañero, que le agradecemos, este, bueno, es parte de lo que está pasando. Bueno, con toda la esperanza de que esto cambie, y creo que, no sé, empezar por la prevención debe de ser lo fundamental, y creo que también ahí hay un largo camino que recorrer. Gracias. Bueno, buenísimo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luis Jiménez, soy docente de acá, de la facultad, del Instituto de Psicología de la Salud, y también participo como representante alterno de la facultad en la Comisión Nacional de Contralor de la Salud Mental. Por las dudas, aclaro que la comisión es un organismo creado por la ley, el artículo 40, y que tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, y sin pretender ponerme en el lugar de portavoz de la comisión, me parecía capaz que de interés hacer un breve síntesis de uno de los documentos que tienen ahí, el del documento de nudos críticos para la implementación de la ley. Fue un documento elaborado por la comisión el año pasado, que el lunes de la semana pasada lo presentamos también en un evento que se organizó en este mismo lugar, donde participaron una cantidad de actores vinculados a la salud mental, y en ese espacio donde volvimos a plantear este documento y recibimos también de muchas organizaciones vinculadas a la salud mental su propia visión de cuáles eran los nudos críticos que tenía el país para la implementación de la ley. La idea es con todos esos aportes generar un documento nuevo que está prácticamente al salir, seguramente la semana que viene ustedes van a poder tener contacto con él, se va a difundir, donde estos primeros nudos críticos que señalamos desde la comisión fueron, diría en términos generales, validados por las distintas organizaciones que estaban ahí presentes y ampliados con nuevos aspectos que se profundizó o se avanzó en su señalamiento. En términos generales podemos decir que lo que se identifican son serias importantes dificultades para lograr una plena cumplimiento con los postulados de la ley de salud mental. Y haciendo una revisión rápida de lo que ustedes tienen ahí, jerarquizamos algunos puntos. en primer lugar aparece la cuestión de la intersectorialidad que es uno de los planteos básicos del cambio de modelo, la idea de que los problemáticos de salud mental para poder avanzar en su resolución requieren un esfuerzo conjunto y sinérgico de distintos actores, no solo del campo de la salud, sino también del campo de la vivienda, de lo social, es decir, las problemáticas de salud en general todas son complejas pero también específicamente la de salud mental son especialmente complejas y es necesario una acción intersectorial para poder avanzar en lo que se ha planteado como cambio de modelo y ahí vemos serias dificultades. Después, en segundo lugar, aparece como dificultad la accesibilidad y continuidad de la atención, algo se aludía en las intervenciones anteriores, las dificultades que está habiendo para acceder efectivamente a la atención en salud mental, y una vez que se accede para lograr que esa atención transcurra con la continuidad que asegure la resolución de los problemas de salud mental a través de mecanismos de referencia y contrarreferencia a la interna de los sistemas de los distintos niveles de atención en salud, ahí vemos serias dificultades. También para lograr tratamiento integral individualizado, lo que observamos desde la comisión es una tendencia fuerte a abordajes muy farmacologizados y poco integrales en muchos casos y poco adecuados a las características particulares que tiene cada situación que deben ser afrontadas desde la salud. Después, otro punto que se señala es el tema del trabajo en equipo como una dificultad, muchas veces vemos que el trabajo en equipo en los servicios de salud no solo no está suficientemente valorado sino a veces hasta es combatido de alguna manera. Es resistido o se le pone trabas muchas veces priorizando una cierta concepción de productividad entendida en un sentido restrictivo como cantidad de consultas atendidas y no en un sentido más de pensar cómo estas problemáticas complejas deben ser abordadas en forma interdisciplinaria y para eso es que la ley enfatizó la importancia de los equipos de salud. Entonces, ese era otro de los puntos que planteábamos. El trabajo y la contención con las familias es otro de los puntos. Veíamos carencias en cuanto a cómo se involucra a las familias en el proceso de atención. Incluso observamos a veces la persistencia de años después de terminada ya la pandemia en muchos servicios persisten algunas prácticas que se instauraron en tiempos de restricción del contacto físico. Parece increíble pero en varios servicios observamos que todavía no se recuperaron prácticas que se desarrollaban antes por ejemplo de contacto con las familias o de reuniones con las familias que se dejaron hacer en tiempos de pandemia y que todavía no se han vuelto a hacer lo cual es una seria dificultad obviamente para tratamientos suficientemente integrales. Después hay otro punto que se señala que tiene que ver con la insuficiente capacitación de los recursos humanos sobre todo para trabajar con la perspectiva de derechos que plantea el nuevo modelo y vemos como muchas veces persisten formaciones que están atadas a modelos que queremos superar pero que persisten en la práctica de los servicios de salud. El siguiente punto tiene que ver con la necesidad de armonizar la legislación. El cambio de modelo de atención y el cambio de perspectiva como entendemos la salud mental es realmente un cambio muy importante y que toca muchas esferas. Es mucho más que la creación de nuevos dispositivos de atención que sin duda son importantísimos y es parte de los debes que tenemos como país y que nos enfrentan a esta situación donde la meta de cierre de los establecimientos monovalentes para el 2025 está digamos puesta severamente en riesgo porque no se han generado las condiciones para que ese cierre se pueda realizar que nadie está planteando acá cerrar y dejar a la gente sin ningún tipo de atención. El cierre de los establecimientos monovalentes es una consecuencia de un proceso de apertura de dispositivos sustitutivos que no se ha avanzado lo suficiente. Pero además de todo eso que es muy importante el cambio en salud mental supone también cambio en un conjunto de normativas por ejemplo algunas que tienen que ver con el código civil otras con con código penal que es necesario armonizar entonces también vemos ahí una serie de dificultades que hay que tomarse como este parte de no lo planteábamos en el documento pero yo lo puedo plantear ahora es realmente un deber para el próximo gobierno que asuma que asuma también este debe de cómo avanzar en la armonización normativa del país acorde al nuevo modelo bueno hay todo un tema con los que se llaman pacientes judiciales hay todo un tema de una cantidad de personas que siguen internadas en establecimientos monovalentes que están internadas por temas judiciales que no en realidad estarían en condiciones de la alta médica incluso algunos ya tienen la alta médica y los procesos judiciales entorpecen todo este proceso además de muchos que también siguen internados por lo que se llaman causas sociales que en realidad tiene que ver con las vulnerabilidades de la persona para poder insertarse nuevamente entonces bueno siguen internados no porque necesiten un tratamiento sino porque no tienen donde ir pero lo judicial también es importante porque se han identificado casos donde personas que si hubieran sido juzgadas penalmente por el delito que cometieron hubieran estado mucho menos tiempo internadas que por el hecho de haberse declarado incapaces al declararse incapaces judicialmente y no van a una cárcel van a una institución de atención psiquiátrica pero pueden estar muchísimos más años ahí que si hubieran sido juzgados y penados por el delito que cometieron es un problema que tenemos que avanzar bueno después tenemos algunas consideraciones sobre infancia y adolescencia la ley tiene un cierto sesgo adultocéntrico hay una referencia genérica a las infancias y adolescencias pero si uno analiza el articulado de la ley va a ver que en general la referencia es la persona adulta y en infancia y adolescencia hay todo un conjunto de desafíos muy especiales hay problemáticas muy particulares que hay que atender y nosotros también lo señalamos como uno de los puntos críticos y el último es una serie de reflexiones sobre lo comunitario apostando si a que el nuevo modelo se tiene que basar en la inserción comunitaria de los nuevos servicios de salud lo que se habla de salud mental comunitaria pero también advirtiendo en el documento la importancia de que lo comunitario no sea coartada para desresponsabilizar al estado de las políticas que debe implementar creemos creemos en la fortaleza de lo comunitario creemos en las posibilidades de lo comunitario para pensar otra forma de trabajar la salud mental pero no creemos que haya que depositar las responsabilidades en las comunidades sino que las comunidades tienen su rol pero en la medida que también son acompañadas por políticas públicas generales que generen las condiciones para que se pueda trabajar en modo distinto y por eso también nos parecía importante señalarlo en el documento hice una breve síntesis tal vez un poco marcada por mi mirada de ella pero tratando también de compartir con ustedes esto que nos pareció importante decir como comisión yo creo que es importante que esta comisión no sea solo un organismo de sanción así nos hemos definido este año no solo la posibilidad de sancionar a quienes no cumplan con lo que está planteado en la ley sino también como un como un espacio que asuman actitud activa de propuesta para acompañar el proceso de cambio y una forma de acompañar el proceso de cambio es definir aquello que necesitamos desanudar para poder avanzar y este fue un primer documento que como les dije no va a ser el último porque en breve saldrá uno más ampliado tomando en cuenta también los aportes que nos hicieron distintos actores de la sociedad civil bueno todo lo que quería comentar muchas gracias Luis la verdad que buenísima esta síntesis que haces del documento muy muy claro este bueno seguimos antes de dar ahí la palabra capaz que bueno saludar que están del grupo de familiares la esperanza por ahí que bueno que puedan estar acompañados también del colectivo pilar de voz también está el decano de enfermería por allá al fondo y bueno también el decano de nuestra facultad se me puede perder algún otro colectivo o pero por lo menos queríamos también bueno ese que cuando quieran puedan tomar la palabra también para compartirnos sus puntos de vista bueno querías hablar hola buenas noches soy estudiante de grado todavía a pesar de mis canas este preocupado por el tema de salud mental me inserté a trabajar también en una fuerza política frente amplio no tengo plurito en decirlo estoy en la comisión de salud mental que elaboró el propio frente amplio dentro de las unidades temáticas este comparto con algunos compañeros y lo que me preocupaba plantearle porque la consigna era que le planteamos al sistema político que le pedimos este primero que se dicte como ley algo que sea que tenga que ver con la emergencia sanitaria en salud mental eso creo que es el primer punto para poder atacar una cantidad de problemas que existen lo segundo que hay que dividirlo en un modo práctico en el corto y en el mediano plazo las acciones a tomar en el corto plazo están todos los problemas que se suscitaron desde parte de los usuarios con respecto a la accesibilidad el sistema nacional integrado de salud tiene una supervisión no en salud mental pero si en general la supervisión del ministerio está con pocos recursos y no se le exige a los prestadores de salud privado que cumplan con determinados aspectos de la ley y eso tal vez sea un problema de voluntad política de los que están gobernando en el día de hoy pero lo que me preocupa es que hay una visión sanitarista en el sentido médico hegemónico y no se contempla para nada todas las posibilidades que tiene la salud comunitaria y ahí me meto en el tema del mediano plazo creo que el cambio de paradigma va por entender a la salud como con todas las circunstancias sociales que tiene cada persona y eso son determinantes que hacen que las personas se acerquen o no se acerquen a un sistema de salud que está lejano y está en general hospitalocéntrico y eso tendría que cambiar en el mediano plazo para que sea efectiva una política también de prevención y tal después las otras cosas todas las dijo Luis con respecto a los recursos humanos yo trabajo en una mutualista trabajaba antes en salud pública y ya me jubilé y veo a diario los problemas que hay en la atención por la numerosidad y por la falta de capacitación de los recursos humanos en cuestiones básicas sobre salud mental muchas gracias por tus aportes hola bueno yo ya me presenté soy docente de acá de facultad y también formo parte de la mesa local de salud mental del oeste de Montevideo tengo como varias cosas para decir primero en esto como de bueno ayer en la marcha una de las cosas que se decía es bueno 2025 y qué va a pasar es decir se sabe que no se va que no se va a respetar uno de los logros de hecho que se logró poner una fecha de cierre pero no se sabe qué va a pasar entonces parte de las exigencias es bueno qué quiere decir esto se pone un nuevo plazo se explicita que se está en falta y entonces hay una urgencia qué se hace con esta fecha que se sabe que no se va a cumplir esto esa es una de las preocupaciones como al muy corto plazo después tengo preocupaciones como más de largo plazo que creo que también en algún punto es compartida o sea nuestra responsabilidad como facultad de psicología como universidad en parte compartida porque muchas de las de las preocupaciones que tengo son en relación a la formación ¿no? a cómo hacemos para que la formación forme en un enfoque distinto y en dispositivos distintos pero también es real que hoy o sea también hay algo que es necesario poder exigirle a las instituciones en relación a que parte de las horas de sus técnicos de sus profesionales sean para formarse y ahí también caemos en otro riesgo porque yo creo que parte o sea más allá de que la ley es una es nuestra base es un tiene mucha potencia para en su plena implementación generar cuestiones también sabemos este que las discusiones que se dieron para que esta ley estuviera siguen un poco vigente en la propia ley hay algunos modelos en pugna que están en la propia ley o sea yo creo que es una apoyarnos en ella para hacer un montón de cosas diferentes o no entonces creo que parte de esta formación tendría que incluir algo de las discusiones que la ley también dejó planteadas por ejemplo sabemos que el propio objeto de la ley que dice habla de todas las personas que residimos en el Uruguay y enseguida define el trastorno entonces de promoción y de prevención poco y nada porque de hecho yo cuento varias veces esta anécdota porque me parece increíble hay centros supuestamente con abordaje comunitario en donde en realidad una persona no puede acceder si no tiene un diagnóstico de trastorno mental severo y persistente por cuestiones de presupuesto por cuestiones de mil cosas pero y muchas veces además hasta estudiantes de esta casa han llegado a decir algo de bueno y el problema es que no es quien diagnostique a la gente el problema no es que para participar de un espacio vos tenés que tener un diagnóstico que entiendo también que el diagnóstico tiene una función para orientar el tratamiento pero también muchas veces estigmatiza no hemos discutido tampoco qué pasa con los diagnósticos qué lugar toman los diagnósticos y eso me parece que es fundamental para poder realmente cambiar esta visión sanitarista desde un modelo médico hegemónico tenemos que cambiar un poco ese enfoque poder por lo menos tener esas discusiones en el marco de las formaciones tanto de grado como posteriores que se debería exigir digamos que todos los profesionales puedan pasar por espacios de discusión porque también estos enfoques tienen ciertas relaciones de poder o sea sabemos que las organizaciones sociales una de las exigencias que no se vio colmada en la ley es cómo se menciona a las personas y seguimos hablando de personas con trastornos mental serios y persistentes desoyendo nosotras mismas muchas veces esos mismos planteos y exigencias entonces algo de eso que aunque la ley sí lo dice así me parece que está en la base de los modelos que seguimos reproduciendo ¿no? este ¿no? ¿cómo y quiénes arman los planes de salida? ¿quién cuando una persona está institucionalizada cuando sale? ¿con quién se arma esos planes de salida? nosotros estuvimos conociendo experiencias en Italia donde más allá de que decían bueno hay burocracias hay cosas pero bueno se supone que esos planes de salida se arman en conjunto con las familias si la hay con los equipos de salud de la zona lo que la persona va a ir con espacios donde la persona eventualmente podría ir a trabajar o a socializar entonces ¿y cuál es la persona? pero estas cosas acá creo que no están pasando y es parte de las cosas que tenemos que promover que pasen lo mismo cuando hablamos del abordaje comunitario ¿qué es? porque en realidad en el sistema de salud actual ni siquiera pensando solo en la salud mental la realidad es que salvo varias experiencias muy interesantes el abordaje comunitario es clínica en un lugar cercano donde las personas viven pero no deja de ser lo mismo que el otro modelo lo mismo que la ley además dice que se supone que no tenemos que reproducir no digo la clínica en sí no demonizo la clínica digo que tenemos que pensar otras formas de clínica tenemos que pensar otras formas de relacionamiento con la comunidad o sea ¿cómo desarrollamos salud comunitaria? haciendo consultorio individual pero en un barrio que sí pero ¿cómo la articulamos con otras acciones? ¿cómo las instituciones esto que decía un poco Luis muchas veces atentan totalmente en sus formas institucionales en sus normas en sus procedimientos en sus protocolos en sus exigencias contra poder participar en reuniones de redes comunitarias contra poder no sé generar otros tipos de relaciones y de formas de trabajo de hecho lo vemos con el plan de prestaciones que una de las cosas que menos se cumplen son los grupos son los espacios que se supone que son para personas familiares o para o sea incluso para personas que se llaman como esto de bueno multiplicadores de salud ¿no? personas que trabajan en la enseñanza personas que trabajan en la salud personas se supone que tiene que haber grupos donde esa gente se puede insertar aunque no haya un problema instalado sino ante un simple malestar digamos pero no existen porque el sistema bueno todo digamos el sistema no se lo exige a las instituciones ¿no? porque es donde las instituciones más plata tendrían que poner porque no es algo que pueden tercerizar como si lo están haciendo usando mano de obra barata a las personas egresadas de esta facultad ¿no? este no sé pienso como que pero esto mismo del abordaje grupal o de las formas de abordaje grupal o eventualmente comunitarias realmente comunitarias digamos fuera de las cuatro paredes de un consultorio son las cosas que no en este enfoque individual que tienen las leyes para salvaguardar y para efectivamente que haya un abordaje también en función de lo que cada quien necesita muchas veces es lo que se tiene en menos ¿no? o lo que efectivamente no se genera que son espacios grupales que también sabemos que tienen otras potencias este de hecho también lo último que voy a decir para no atomizar es que también creo que hay un problema en hablar de dispositivos alternativos y no sustitutivos que tal la ley lo plantea como dispositivos alternativos hay un avance porque hay un decreto y a partir de ese decreto algunas experiencias van surgiendo y se van diciendo existimos porque legalmente tenemos que existir pero también hay algo me dio esa impresión también un poco en esta jornada que fue convocada por la comisión de Contralor de que también algunas organizaciones instituciones están como en plan no existen estructuras alternativas pero ¿qué hacemos para transformar lo que hoy tenemos? los abordajes que hoy hacemos ¿no? más allá de que efectivamente hay estructuras que se tienen que crear algunas se están creando aunque no tan interinstitucionalmente como se necesitara pero se tienen que crear muchas más pero también desde los distintos espacios está bueno revisar cómo estamos trabajando y cómo podríamos ir hacia algo sustitutivo de las formas que hoy tenemos de abordaje que claramente no están siendo suficientes y hay algunas experiencias al menos en el oeste hay experiencias interesantes que son interinstitucionales articulan entre la intendencia organizaciones sociales de la zona la propia universidad a través del ápex y de la facultad pero claro son como a pulmón se van consiguiendo a partir del desgaste de ciertos cuerpos se van consiguiendo reconocimientos y ir sosteniendo de a poquito estas formas de trabajo que implican básicamente la reconversión de horas que se usaban en consultorio individual a espacios grupales colectivos articulados con la comunidad sin dejar de hacer seguimientos singulares formas totalmente distintas pero que también tienen que darse ciertas condiciones institucionales alinearse los planetas para que se puedan dar no debería ser que se alineen los planetas debería ser que eso se exija que las instituciones repiencen sus formas y las condiciones de trabajo de las personas y también que las personas a través de la formación puedan repensar sus propias formas de accionar y me callo gracias por el aporte de María Eugenia la verdad que María Eugenia dice no se centra una cantidad de cuestiones que entiendo muy pertinentes porque pensaba en la redistribución de los recursos pero también pensaba en el repensar los sistemas de atención y también pensaba en la necesidad de interrogar la reproducción de las lógicas manicomiales en otras instituciones y también pensaba de los consultorios individuales en los espacios comunitarios como nada tenemos que seguir pensando esas cosas ¿quién más? Gracias Gabriela yo trabajo en temas relacionados con el envejecimiento y digamos que mi entrada específica al tema este tiene que ver con la situación de las personas mayores en general digamos en particular lo que es lo que nosotros desde la academia llamamos como un sistema binario de cuidados en personas mayores que tiene una lógica de o estás en tu casa o estás en un establecimiento de larga estadía y con muy poca cosa implementada en nuestro país todavía a propósito de cuidados progresivos cuidados cuidados en las casas cuidados transversalizados con otras instancias de la vida social y también de la salud esto cuando yo y algunos colegas empezamos a trabajar en estos temas hace más de 30 años encontramos un como una situación de las personas mayores institucionalizadas muy no solo medicalizadas sino muy psiquiatrizadas podríamos decir hay mucha medicación psiquiátrica circulando en todos los lugares en donde están alojadas personas mayores hay una un sobre diagnóstico este y hay una especie de tendencia a la inmovilización de las personas mayores ya sea por medios físicos como el atar a las personas o por medios químicos como medicar a las personas estamos hace años generando un un movimiento que por suerte tiene la participación de de la sociedad civil este tanto el movimiento de de usuarios y familiares de establecimientos de larga estadía para personas mayores como la red nacional de organizaciones para personas mayores de personas mayores como la ONAJU la organización nacional de jubilados y pensionistas están muy involucrados en estos temas desde hace muchos años y algunas cosas se han logrado en este tema específico falta mucho pero algunas cosas se han logrado y las cosas que se han logrado y ahí voy a referirme a la consigna concretamente que nos planteaban tienen que ver cuando se han obviamente hay voluntad política de transformar un sistema que no solamente es antiguo ineficiente onerosísimo desigual por ejemplo toda la cuestión del cuidado está regulado en gran medida por los mercados de cuidado y el acceso a los niveles de cuidado es muy desigual y en general al sacrificio van los sectores más desfavorecidos económicamente y particularmente las mujeres de distintas generaciones incluidas las personas mayores ¿no? y y entonces pero algunos pasos que se dieron como por ejemplo la creación de ciertas figuras en los establecimientos de larga estadía responden a una cierta voluntad política una voluntad del sistema político de cambiar algunos aspectos para modificar un sistema injusto que excluye y que no genera resultados positivos para la población se plasma en una cierta alianza estratégica entre el sistema político los servicios del Estado y y ciertas entidades de regulación y de control en el caso del tema de las políticas sobre envejecimiento y vejez en su momento y en función de acuerdos internacionales y también en función de una convención interamericana de derechos de las personas mayores fue el Instituto Nacional de las Personas Mayores que empezó a fiscalizar los establecimientos de larga estadía entre otras cosas pero la alianza estratégica incluía la academia porque el mejor plan nacional de salud para casas y nosotros como dice este documento que resumía recién Luis no tenemos cuadros técnicos y no técnicos formados en la orientación del plan y todavía en el campo de la salud mental están actuando muchísimos profesionales como se planteaban las distintas intervenciones y como se plantea en este documento que no tienen la formación orientada a una transformación de lo que la ley pretende transformar entonces no es culpa de nadie no es culpa de los profesionales es que no nos hemos dado los instrumentos para transformar eso ni los procedimientos ni las acciones entonces yo lo que reclamaría al sistema político en general es una alianza estratégica con la academia y me parece que la facultad de psicología la facultad de enfermería todo el área de salud de la universidad y también el área social y algunos otros sectores de la universidad tienen mucho para aportar en ese sentido una alianza estratégica que implique formar profesionales profesionales y capacitar personas no profesionales en la orientación de la ley y de los planes que se impulsan porque si no el mejor plan termina en un cajón o termina en el fracaso no es lo único pero yo lo quiero recalcar porque estamos en la universidad y si esa alianza estratégica no se genera y cuando digo alianza estratégica quiero decir orientaciones claras y recursos para formar cuadros capacitados para actuar en estas nuevas orientaciones tendría algunas otras cosas para decir pero quería cerrar por acá porque me parece una cosa central hay muchos ejemplos sobre esto muchos los hemos conocido y cuando ha habido éxitos es porque se ha dado esta alianza estratégica muchas gracias fernando yo en realidad soy estudiante de grado estoy haciendo mi tfg no específicamente sobre esto sino que tiene que ver con población lgbt y bueno licenciados en psicología trabajando en asia al respecto y en realidad nada estaba pensando un poco que obviamente hay muchas cosas que lo que implican es voluntad política y plata también pero hay algo que por lo menos yo he visto yo hice mi EFI en Vilar de Vos entonces como tuve la posibilidad de ir al Vilar de Vos y a la vez yo trabajo soy administrativa en un hospital en un seguro privado hay que acceder gente de mucho dinero y en realidad como que lo que veo en común y que es re preocupante es el tema de los derechos humanos pienso yo como que eso no implica dinero sino como que veo que ver los extremos de la sociedad y como que lo que está a la vez es eso del estigma y eso de que se mencionó acá de que somos una sociedad muy medicalizada y y que bueno como la persona pierde sus derechos ¿no? esto de no ser considerado como un sujeto y eso me parece que está en todo en toda la sociedad obviamente en aquellos grupos que tienen mayor dinero y que son grupos de elite digamos obviamente que tienen otro tipo de atención y cosas distintas pero aún así hay esto de considerar a la persona no como una persona ¿no? esto de como el poder médico y es quien toma la decisión y esa persona está completamente despojada de su ser persona y me parece que eso no tiene que ver con algo de dinero sino que tiene que ver que creo que el Estado sí puede el Estado sabe nosotros sabemos que hay prácticas que son muy deshumanizantes que violatorias de los derechos humanos y hay prácticas que se dan y que existen y que nadie hace nada para que eso no ocurra y que excede un tema de economía porque obvio bueno país latinoamericano capaz que yo que sé tenemos limitaciones obviamente pero como que no hay un control de nada de eso como que no importa no sé y bueno nada me parece que eso sí tiene que ver con un tema de voluntad política porque bueno porque existe el Sistema Nacional Interno de Salud porque debería haber un control sobre ciertas cosas que todos sabemos que pasan y no se da entonces bueno me parece que es un poco por ahí y también obviamente está recontra relacionado con la formación y con un tema de que seguimos teniendo nuestra sociedad de que es mucho más importante la salud biológica que la salud mental y que los médicos por ejemplo como disciplina tienen un poder mayor que otras disciplinas como serían ese trabajo social enfermería psicología y que por eso mismo también no se logra como un trabajo interdisciplinario lo cual sería imposible sin eso para que para que pueda existir como un verdadero mejoramiento del tratamiento ¿no? eso muchas gracias ¿quién más? hola yo soy recibida hace un año de psicóloga y estoy trabajando en la clínica hace un año y es impresionante la cantidad de gente que me ha llegado diciendo que van a las emergencias de las mutualistas privadas y los mandan a la casa con un clonacepam literalmente es clonacepam y para tu casa entonces ¿qué servicio brindamos de salud a esas personas que buscan la ayuda en esos servicios? ninguno realmente ninguno y me ha sorprendido mucho que siga habiendo prácticas como los electroshocks como si el niño tiene mucha hiperactividad se lo manda despedidona y ya está y así se soluciona se lo saca un poco del fósforo o sea se lo saca un poco de la leña digamos que es la familia o los amigos o la escuela y de vuelta lo metemos ahí con medicación psíquica también tengo colegas psicólogas que son hace muchos años recibidas que trabajan en salud pública y que es insostenible el trabajo en salud pública trabajan seis horas y tienen que atender cuarenta pacientes en esas seis horas es imposible me parece que como sistema de salud nos falta un montón de regulación de decir bueno estamos haciendo las prácticas correctas estamos haciendo un sistema de salud correcto o estamos haciéndola fácil y dejando a la gente sacando un poco a la gente de ese lugar y después mandándolos de vuelta porque no es lo mismo que una persona vaya a una consulta psicológica y psiquiatra y después en la casa lo maltratan o no vuelve a la casa o no tiene para comer o no tiene para sostenerse en la vida entonces me parece que también nos falta mucho por ese lado en integrar todo lo que somos como comunidad y no solo somos un ser humano tenemos muchas sadistas y me parece que nos falta mucho discutir distintas sadistas además de la salud mental y la biológica digamos muchas gracias disculpen en base a todo lo que se dijo estoy muy de acuerdo y en cuanto al tema de generar espacios que puedan ayudar a insertar a las personas en grupo a prevenir problemas una de las cosas fundamentales es empoderar a las personas de que existen esos espacios espacios porque hay espacios gratuitos excelentes y están yendo muy pocas personas porque muchas no saben que existen ahora si hacemos una línea muchos de esos en Montevideo por ejemplo muchos de esos espacios que son preciosos quedan del centro para el este cuando los vecinos hacen un esfuerzo muy grande como en mi barrio yo por ejemplo yo por ejemplo que soy del oeste y se hace en un club por ejemplo danza folclórica tai chi o algo quedan tras mano lejos de los ómnibus y pasando por lugares peligrosos entonces es más difícil algunas vecinas se coordinan y van juntas pero es más difícil lograr en el tema de esos espacios que ayudan tanto a la salud mental y a estar en grupo de que la gente sepa tampoco contamos con una prensa que los difunda yo he llegado a mandar correos a toda la prensa con actividades preciosas y no solo no va nadie sino que no los difunden entonces empoderar en cuanto al conocimiento de qué es lo que con qué contamos en Uruguay porque ni nosotros mismos es como las leyes tenemos leyes para todos pero la mayoría ni las conoce entonces después en cuanto al de cuidar al que cuida por la gran saturación que hay y lo que ella expresaba de que muchas veces satura la cantidad de pacientes que hay para atender muchas veces el otro día llegó en el hospital de Cerro una chica con ataque de pánico cuando en realidad empecé a hablar con ella lo que tenía era un problema de violencia doméstica le dieron unos medicamentos allí anda anda tranquila para tu casa pero lo que ella en realidad tenía era un pánico espantoso por violencia doméstica pero no tuvo tiempo de decírselo a nadie porque le dieron el alta y se fue y los médicos estaban todos saturados corriendo por una cosa o por otra entonces también tengo el caso del riesgo en la misma salud de los mismos médicos que están porque a veces están trabajando con miedo porque hay situaciones graves de violencia cuento el caso de una clínica de salud mental de salud pública en la que contábamos con un médico maravilloso maravilloso para los vecinos en la primera oportunidad había una policía con arma en la primera oportunidad llegaron le quitaron el arma a la policía y bueno quedó más o menos en eso fue violento pero en la segunda vez atacaron hasta los médicos y todo y lo que pasó fue que ese médico se fue se fue de ese lugar incluso es bastante peligroso hasta para los pacientes en cuanto a las actividades también nos pasa porque ahora recién estamos logrando que se interesen y limpien un cañaveral que había para pasar a un lugar donde había actividades porque la mayoría de los que iban los asaltaban ahí se escondían ahí y ahí al que pasaba bueno cada tres que pasaban dos la quedaban entonces ¿quién iba? después en cuanto al tema de los remedios lo veo en lugares donde hay una tensión privada por ejemplo para casos gravísimos de suicidio que prácticamente lo único que veo es que la gente va, sale compra remedios y se va y a los tres meses vuelva y vuelva a repetir remedio vuelva a la consulta repite remedio queda por tres meses para repetir los remedios pero ¿qué pasa? hay remedios que afectan el hígado que afectan el riñón yo no sé cómo está el hígado de ese paciente no sé cómo están los riñones de ese paciente no se le hacen estudios no se le piden en estudio y muchas veces el problema que está teniendo la persona es por algo físico incluso ahora se está descubriendo que hay determinados medicamentos que pueden llegar a producir hasta demencia y los están mandando y yo tengo un caso de una señora con siete intentos de suicidio que le está mandando un medicamento que entre los efectos secundarios que eran enormes estaba intento de suicidio entonces ¿cómo le vamos a dar a una persona que tuvo siete intentos de suicidio un medicamento que entre los efectos colaterales tenía dar intentos de suicidio y hizo otro suicidio hizo otro intento entonces bueno después mañana por ejemplo tengo que llevar a un señor autogenario que casi muere quemado en mi barrio que lo ayude a sacar las cosas y todo que los vecinos que más o menos lo rodean algunos lo ayudan y otros le están sacando todo que no se quiso ir después que quedó viudo de la casa porque tiene dos mascotas no quiere separarse de sus mascotas pero si no conseguimos de dónde ponerlo a él menos a las mascotas tenemos varios casos también de que las mascotas quedan abandonadas terminan atropelladas apuñaladas porque hacen frente a los chorros a él mismo le apuñalaron uno de los perros ocho veces entonces él tiene 88 años pero ahora tiene el riesgo de que si puede pagar el lugar donde está que le conseguimos que es muy bueno corre el riesgo que si en algún momento no lo puede pagar cuando vuelva a su casa esté ocupada porque casa que queda vacía o aunque no esté vacía se meten y la ocupan y después eso es tierra de nadie y nos está pasando en los barrios y es bastante difícil eso y bueno en cuanto a lo del tema de la salud laboral todos los problemas que se dan en las organizaciones y lo que él decía de coordinar con la academia creo que es fundamental tomar en cuenta todos los tomos que se cuentan de psicología de las organizaciones de todos los trabajos que ha aportado acá la facultad que los que están trabajando en los temas laborales los psicólogos los grupos de atención médica tengan en cuenta y tengan formación en eso porque muchas veces yo soy formadora en acoso laboral y acoso sexual y todavía violencia en violencia laboral y todavía seguimos con muchos problemas en los cuales no se le da si bien tenemos protocolos porque desde todo lo que se hizo llegar a oficina de derechos humanos se hicieron protocolos se están aplicando más bien o se están intentando aplicar en los centros docentes pero no para el adentro de la institución si un funcionario denuncia a veces muchas veces termina siendo más estigmatizado a pesar de que si hay gente que lo entiende y se trabaja pero generalmente se vuelve a dar eso de que la persona que intenta salir de esa situación termina siendo más víctima o siendo postergada y bueno muchísimas gracias y bueno en cuanto a los remedios también digo el tema de que por ejemplo que en Azepan hemos tenido compañeras que tenían un carácter precioso a las risas siempre alegres y fue darle clonanzepan y se volvieron como rabiosas mal tuvimos esa vecina que era maníaco depresiva que tuvimos que insistir muchísimas veces en que le cambiaran la medicación porque cada vez quedaba peor hasta que finalmente le cambiaron una medicación y con eso sí estuvo bien y bueno pudo llevar una vida normal bien cuidada pero no siempre como demora tanto en dar fecha para la próxima consulta y le dicen sígalo tomando sígalo tomando si el medicamento que le mandaron le está haciendo un efecto totalmente negativo y no lo ve otro médico ¿cómo hacemos? porque digo ese es el tema demoran tanto las consultas a mí me ha pasado inclusive en el día de la fibromialgia el mismo médico dijo que había medicamentos que los pacientes no los toleraban sin embargo él mismo a pacientes que no lo estaban tolerando les decía sígalo tomando entonces ¿cómo hacemos? yo sé que hay medicamentos que no se pueden cortar de golpe pero si a la persona le están haciendo un efecto totalmente contrario como por ejemplo el topiramato que lo dan para los dolores de cabeza que también entre los efectos secundarios puede dar dolor de cabeza como la loratadina también puede dar dolor de cabeza cuando de repente se le hace una tomografía a la persona y lo que tiene es una sinusitis brutal etmoidal o efenoidal que le está causando esos dolores y la tuvieron 10 años dándole remedio para el dolor de cabeza o 20 pero no se le hicieron los estudios para ver por qué le dolía la cabeza entonces mucha cosa que se considera una enfermedad mental muchas veces es que la persona está sufriendo otro tipo de cosa o hay un medicamento que le está haciendo mal bueno muchísimas gracias por todo y disculpen que atomice un poco gracias muchas gracias buenas noches estoy un poco cansado ya hasta ahora no sé si por la hora o por la semana pero bueno más allá de eso agradecer la instancia a la gente de la comisión y a la facultad de disponernos a conversar y a hablar un poco sobre estos temas y temáticas pensaba algunas cosas que hay como una cuestión de crear cómo sacar los síntomas rápidamente en esto de la inmediatez quizás pensaba en esta a raíz de la situación del ataque de pánico que a veces se recurre a la medicación para sacar síntomas pero claro no vemos qué es lo que está pasando y nos quedamos en síntomas y eso es un problema después pensando como en propuestas concretas y por lo que decía una propuesta concreta puede ser prohibir los electroshock en Uruguay podría ser una propuesta concreta para hacerle al sistema político gracias después pensaba que también claro el tema de la medicación de las instituciones también en los centros de amparo de adolescentes de jóvenes de adolescentes también la cantidad de gurises que están medicalizados es muy superior como a otras poblaciones digamos como que se usa la medicación mucho más que no sé si supongo que por los efectos de la institución y también por falta de educadores educadoras de equipos técnicos que puedan responder a situaciones de los gurises como en diferentes instituciones se apela a la medicación como forma de contenciones eso es una problemática después pensaba que también en clave de propuesta podría ser eliminar las listas de espera ahora hay una experiencia ahora del centro de salud mental que abrió el Mides en convenio con la asociación civil ahí en Gabriel Pereira esquina gestido que tiene como un sistema de agenda y también un sistema que podés ir y te atiende un equipo técnico que pueda haber trabajadora social pueda haber licenciada en psicología pueda haber psiquiatra pero tenés una tensión en el momento que me parece que es interesante pensar también a nivel de mutualistas de todo el sistema falta de interinstitucionalidad también interinstitucionalidad también ahí porque había un problema después con la psiquiatra que no le dejaban dar medicamento porque la gente de ACE había un problema entre ACE y el Mides pero eso es que podés ir ahí está pensado creo que principalmente para la gente que se atiende en salud pública pero debe ser general podés ir y tenés una tensión en el momento que viene funcionando y todavía no se ha saturado eso pero me parece que es algo interesante para replicar pensando también como en equipos que reciban que sean como equipos amplios pensando esto que hay diferentes problemáticas y a veces las personas necesitan hablar de lo que les está pasando y después ver si podés saber un especialista o cuál es la problemática que tiene la persona más allá de que en eso también en esto de la dificultad de los equipos que un poco se habló y en esto de las campañas políticas y las propuestas muchas veces es esto más horas de atención o de consulta psiquiátrica o de consulta con psicología pero no todo es ver un especialista y que muchas veces la lista de espera tiene que ver con eso de generar como expectativas y listas y listas y listas pero tal que no solucionan tampoco los problemas porque son difíciles de solucionar los problemas y esa es la otra propuesta y como la otra propuesta que tenía para hacer es que como se hizo en las medidas que se tomaban a raíz de la emergencia sanitaria que se pueda cerrar la puerta de emergencia como primer movimiento hacia el cierre del del velar de voz digamos como se hizo con las medidas tomadas a raíz del COVID que se cerró la puerta de emergencia del VILAR y se empezaron a atender en puertas de emergencia a hospitales generales proponer eso de que se cierre la puerta de emergencia y derivar la atención a los hospitales generales que tal también hay que generar ¿eh? sí también hay que generar equipos en hospitales generales y tal también obviamente que puedan recibir a la gente para no saturar los espacios que están saturados y después lo último pensando también en las dificultades de más a modo de pensamiento del trabajo en equipo que hace poquito fui hasta una mutualista y las administrativas que están como recibiendo llamadas o dando cita algunas de las administrativas están en seguro de paro y la persona que te atiende es una persona de un servicio tercerizado entonces claro al componerse de servicios tercerizados que van ocupando los diferentes roles del trabajo en equipo se dificulta mucho más porque responden ya a instituciones organizaciones diferentes entonces también eso sobre todo en las mutualistas es mucho más complejo nada por ahí muchas gracias gracias por tus propuestas Joaquín gracias Gabriela bueno Alejandra Arias docente de esta facultad del Instituto de Psicología de la Salud brevemente comparto con muchas de las cosas que se viene diciendo pero quería como sintetizar algunos puntos uno es como a 20 años de haberse planteado la posibilidad de la reforma del sistema de salud que se concretó a 20 años se entiende por lo pronto de lo que venimos observando inclusive en ciertos espacios de facultad privilegiados como el Praticantado el programa de Praticantes y Residentes de Psicología en Servicios de Salud de AC que requiere realmente un cambio una nueva segunda reforma del sistema de salud el perfil eso es una de las cosas a las cuales quisiera apuntar el perfil epidemiológico los problemas que tiene nuestra población en algunos casos hay mayor cronicidad y en otros casos hay nuevas situaciones y que hay que atenderlo en ese sentido ni que hablar que el modelo de atención en salud mental lo requiere pero sobre todo lo que quiero apuntar es que en todo caso si hay algo para plantear es que en las políticas públicas se ponga el acento la salud mental en el centro de las políticas públicas no solamente el tema del sector salud un poco resumiendo lo que se viene dando y lo otro que quería un poco en esto en lo que compete al tema de bueno del lugar que tenemos nosotros en relación a la formación yo quería destacar un poco el tema de que bueno tenemos unas cuantas prácticas tenemos ciertos lugares estratégicos que nos permite ver algunas cosas como una especie de observatorio y desde ahí también el tema de no pensar a la salud mental como algo homogéneo que tenemos diferentes Uruguay y que eso también requiere tenerlo presente y que además se hace particularmente de lo que nosotros venimos viendo es que si bien hay cosas que hay que seguir trabajando que hay que apuntalar seguir apuntalando con el tema de la formación hay mucha cosa que se hace en promoción en salud mental lo vemos dentro de este programa pero como la promoción en salud mental no tiene buena prensa no es visible entonces en ese sentido reforzar ese aspecto que en realidad hay muchas experiencias que habría que de alguna manera empezar a tomar como con mayor fuerza esto dentro de esta facultad inclusive en esto de la alianza con la universidad y el estado volver a volcar que en los últimos años la universidad en algunos lugares no ha sido invitada entonces en ese sentido volver a generar estas alianzas entonces bueno un poco por ahí el planteo que hay mucho que tenemos de capital que a veces no es visible que hay cosas que hay que pensar desde otro lugar que tiene que ver con el tema de las políticas públicas y la salud mental en el centro de esas políticas y el planteo de ver otras propuestas que de alguna forma se vienen dando pero que bueno que no tienen este lugar importante para poder trabajar muchas gracias Ale bien buenas noches gracias por darme la palabra no simplemente decir que llama la atención porque yo tengo una especialidad en salud pública además de mis actividades de docencia en la facultad de enfermería y participo de varias instancias donde se están evidentemente en este momento por todos lados los colectivos se preocupan de este tipo de momentos de encuentros y de convocatoria de los políticos para recordarles que el tema de la salud hay que tomarlo en cuenta y llama la atención a mí me llama la atención la la relativa homogeneidad de los diagnósticos o sea acá estamos hablando de salud mental pero podríamos hablar de otros temas y las problemáticas de fondo son las mismas primera cosa este me parece a mí que hay que que aceptar y sería una tal vez una pregunta hacerle a los decisores políticos es si creen en lo que se sabe en lo que se está diciendo porque el diagnóstico está hecho acá estamos repitiendo cosas que las hemos observado diagnosticado en nuestro país que fueron diagnosticadas en otros lados la ley de salud mental no tiene nada perdón de exótico ni de singular de hecho hace referencia a experiencias que se han llevado adelante en el mundo en muchos lugares ya se ha ido y se ha vuelto con esto en muchas cosas o sea ese no es el problema sabemos cuál es el problema sabemos de qué está hecho tenemos pistas para soluciones tanto pistas elaboradas por la academia por los expertos como que surgen naturalmente de la experiencia concreta de la gente de la comunidad como se dice que saben mucho más de lo que muchas veces los expertos reconocen o conocen simplemente ¿verdad? entonces yo creo que esa es una primera cuestión que hay que aclarar con quien tome la responsabilidad de gobernar y de gobernar el sistema de salud o de hacerse cargo de cuidar la salud de la población ¿está de acuerdo o no está de acuerdo con este diagnóstico? y si está de acuerdo con este diagnóstico va a tener que asumir la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer entonces esa es la segunda cosa que habría que decirle tome las decisiones que ya se sabe que hay que tomar una vez que eso está claro me parece que tenemos que ver bueno enseguida surge el problema ¿no? tenemos los recursos no tenemos sí tenemos los recursos en el Uruguay los problemas de salud están planteados no se plantean por un problema de falta de recursos financieros acá somos 3 millones y medio de habitantes y gastamos más que España en salud pública estamos gastando entre 8 y según como se cuente 12 puntos del PBI en salud no es un problema de plata hay mucha plata que se pone en el campo de la salud pero muchísima plata el tema es ¿qué hacemos? ¿a dónde está esa plata? ¿para qué sirve? ¿cómo está distribuida? y eso es una decisión política ¿de qué hacer con esa distribución? ¿cómo se maneja eso? y después de atender las cosas yo creo que hay que nombrarlas correctamente acá estamos hablando de salud mental y en realidad no es salud mental estamos hablando de no salud mental porque la ley que dice salud mental orienta y habla de la no salud mental para no decir enfermedad o trastorno severo no sé qué ¿verdad? estamos hablando de todo lo que no es salud mental de ver cómo lo atendemos y estamos poniendo en evidencia problemas efectivamente déficit en el sistema asistencial ¿verdad? no hablamos de la otra parte que hay que hablar evidentemente de la salud de su promoción de su cuidado etcétera que ha sido mencionado acá pero no está en la ley y no está tampoco en nuestro discurso ni en nuestras reclamaciones porque hay como una disociación ahí tenemos que estar claros en eso y efectivamente en materia asistencial hay muchas cosas para hacer de los nueve puntos que señala la Comisión Nacional de Contralor de la Atención en Salud Mental son problemas de coordinación asistencial entre comillas simplemente de coordinación asistencial de ver cómo se articulan los diferentes recursos que uno pone para cuidar un problema de salud en un sistema en este caso de salud mental no tiene nada de exótico tampoco tiene soluciones efectivamente requieren decisiones políticas efectivamente porque hay que tocar la estructura y hay que tocar la cultura y los intereses lo que está atrás de todo evidentemente no es fácil pero se puede hacer entonces a mí me parece muy importante tener en cuenta eso después también se puede hablar de la parte de la salud mental efectivamente y ahí tenemos muchas cosas para decir creo yo han sido dichas ya ya se sabe no es que esté cerrado el debate pero ya se sabe tenemos que hacer promoción de salud efectivamente en la asistencia tenemos que invertir nuestro sistema de salud está invertido sabemos que todos los problemas que estamos hablando el 90 del 80% se resuelven en el primer nivel de atención y es el nivel más raquítico que tenemos y eso es una decisión política no tiene capacidad resolutiva no tiene continuidad asistencial no tiene control calidad lo que decía la señora cómo puede ser que se observe concretamente eso en cualquier sala de espera de cualquier servicio de salud público privado para rico o para pobre uno se sienta en una sala de espera y escucha lo mismo tenemos un problema de control calidad ¿verdad? y tenemos un problema de control social en el buen sentido de la palabra o sea cómo el usuario del sistema puede ir a reclamar sus derechos con fuerza el sistema de gobernanza política del sistema no le da un lugar al usuario para que pueda pesar en las decisiones que se toman y eso también es una decisión política que se puede tomar entonces yo creo que el diagnóstico está hecho el pronóstico también lo tenemos si utilizamos este un lenguaje sanitario y la terapéutica también está muy señalada entonces yo le diría a los políticos tomen decisiones y paremos de hablar paremos de hacer relato basta ¿no? yo creo que hoy esa es la es la es el mensaje central y luego seguiremos cada uno en nuestro lugar haciendo nuestro trabajo la academia tiene un trabajo claramente de formación del recurso de evaluación de análisis crítico de lo que está pasando seguramente de investigación porque las cosas no son definitivas y menos en salud una verdad en salud dura seis años más o menos una verdad cambia cada seis años y ahí tenemos uno de los problemas que usted decía ¿verdad? pensamos y diagnosticamos y prescribimos con criterios de hace 15 años y es un problema efectivamente bien era un poco eso que quería compartir muchísimas gracias la verdad que vamos a tener una ardua tarea en recoger todo lo que han estado planteando hasta hoy como estamos ya como en el fin de esta jornada y me pidió la palabra nuestro decano se la vamos a dar y después vamos a a clar vamos a brindarle el micrófono a él para que hable también bueno yo le agradezco a Gaby que me deje hablar no muy breve es que estamos a 16 días de las elecciones yo creo que es un dato fundamental por lo digo sobre todo se plantearon muchas cosas yo vi que Dulcinea había recogido bastante apuntes para mí me pareció que salieron cosas para mí interesantes muy interesantes y muy vinculadas entre sí estamos a 16 días de las elecciones esto puede determinar o no que muchas de nuestras conversaciones cobren algún giro no lo sabemos esperemos que sí la universidad de la república sigue siendo la que en el área de salud ni decir produce tiene el 80% de la producción de conocimientos más o menos más o menos y de formación entonces más allá de la historia de nuestro país y de las características de la universidad evidentemente hay un plano de responsabilidad que tenemos nosotros en esto quizá la cuestión sea qué capacidad tenemos de incidir en esto yo voy a contar una capacidad yo me encargué durante tiempo de llamar como dijo Gaby personalmente a cada uno de los partidos y con algunos tuve charlas largas particularmente con el partido nacional hablé con una salteña coterránea nuestra Fernando mucho rato sobre esto e hicimos muchos compromisos con el Frente Amplio hablé más de una vez y después con varios conocidos y asesores de Orsi y con el Partido Colorado llegamos a ubicar el Whatsapp de Ojeda logramos que tener a un compañero de la Comisión de Salud Mental a un representante que trabaja una diputada pero el problema yo pensaba ¿qué sucede? capaz nosotros como facultado tenemos una ínfima capacidad convocatoria de cualquier cosa o quizás tenga que ver con otras cosas yo no lo sé ¿no? capaz no es un problema político este rápidamente pensable quizás la temática de la salud mental tiene que ver con esto bueno no sé no se me ocurre ahora o no quiero ahora poner a pensar esto pero es llamativo o es interesante pensarlo pensarlo un rato pensarlo nosotros vemos que hay globosondas de la salud mental por todos lados recién Fernando me estaba mostrando una nueva noticia sobre algo nuevo sobre salud mental que algún ministerio largaba raudamente y esa burbuja no sé cuánto tiempo estará sin explotar ¿no? yo he participado en más de un convenio por la universidad con otros ministerios no el de salud pública vinculado a los temas de salud mental no pasa nada no sucede nada pero aparecen cosas que no no tiene efecto ¿no? digo está el artículo que publicó ahora Luis Jiménez en la diaria que está colgado acá en Facultad vinculado a una a una reflexión sobre el planteo que hace un candidato yo creo que hay un problema por un lado es es una urgencia o aparece como una urgencia y por otro lado no pasa nada digo la ley tiene demasiada cantidad de tiempo y este y prácticamente a no ser la de Contralor no se ha realizado casi nada en un Uruguay que que en un aspecto de la ley de salud mental en un aspecto en el suicidio batimos récord estamos batiendo récord dos por tres y no nos movemos de algunos lugares respecto a América del Sur entonces en un país que bueno obviamente podríamos decir no crece demográficamente es un problema ahora yo soy decano de una facultad no soy diputado no soy senador soy un decano ¿qué tengo que hacer yo? ¿cuál es la zona de influencia? una rápida con Fernando Bertolotto decano de enfermería hace un tiempo empezamos a trabajar la idea de que va avanzando pero tenemos que trabajar más sobre hacer buen uso de los recursos existentes ellos tienen una maestría de salud mental y empezamos a trabajar para que podamos participar las dos facultades junto con eso con colaboraciones que todavía no hay muchas cosas a ajustar pero bueno ya hay un grupo para gente de psicología entonces digo el cambio paradigma bueno hay un plano que tiene que ver con la formación cuaternaria que la universidad tiene que empezar a decir algo capaz ahí hay un camino de algo que nosotros tenemos que empezar a posicionarnos para hablar según lo que suceda en el nuevo acontecimiento después de las elecciones a su vez recién lo dijo lo dijiste vos Arias lo planteó Alejandra lo planteó Luis lo dijo Fernando hay prácticas incluso ante la ley novedosas acá en facultad tenemos un problema de coordinación entre nosotros en las formaciones de hecho si ustedes revisan el convenio con la intendencia el convenio con salud pública hace el programa de salud mental en el hospital de clínica hay formatos modelos vinculados con el punto de la modificación del paradigma como facultad tenemos que tener otro tipo de coordinación para potenciar esas capacidades existentes como decía Fernando utilicemos bien nuestros recursos nosotros también tenemos recursos existentes que tenemos digo para que la universidad se convierta en un vocero o en un elemento activador no sabemos lo que va a pasar después del 27 activador del programa salud mental después tenemos una viejísima movida por salud mental pero viejísima que tiene que ver mucho con esta ley con lo que consiguió esta ley de compañeras y compañeros que ya no están y otros que están o sea tenemos unas capacidades interesantes en el consejo de mañana se va a plantear que el tercer congreso internacional de psicología el eje sea salud mental ojalá haya haya acuerdo porque estamos pensando en esto en esto mismo que acá se planteaba que hace la academia que promueve la academia y como la academia se convierte en propulsor de que tiene las condiciones para eso bueno capaz podemos armar un congreso de las características universitarios debatamos en un encuentro como este multiplicado por otro lado en el punto 9 sobre la formación profesional y las actualizaciones y capacitaciones con Fernando podemos promover la semana próxima en el área de ciencia de la salud pero yo creo que tiene que participar otro como facultad de arte facultad de ciencias sociales y demás trabajar para armar un aparato de formación que nos reclame el estado formación capacitación en el nuevo paradigma y nosotros de la universidad tener las capacidades para ello me estoy olvidando de una cosa más este bueno será para la próxima muy bien nada más bueno antes de terminar queremos hacerles una invitación bueno en el marco de entonces la semana institucional de salud mental con perspectiva de derechos que tiene este énfasis de la hacia la plena implementación de la ley 19.529 de salud mental les queríamos invitar a la próxima actividad que la comisión ha organizado que es el próximo lunes en esto de la semana institucional que se nos que se nos estiró es el próximo lunes es un cine foro con la película había una vez la ciudad de los locos de marco turco que es un poco como el inicio del trabajo o sea muestra un poco el inicio del trabajo de este de Franco Basaglia referente italiano de la psiquiatría democrática en donde bueno es un país que hoy tiene los manicomios cerrados y tiene toda una estructura sustitutiva de los manicomios entonces bueno de las lógicas manicomiales entonces bueno nada nos parece una oportunidad poder este tomando esa esa película que en realidad es como la primera mitad porque es como en dos partes poder generar también debates a partir de eso el lunes a las 18 horas en la en el salón de actos nos quedamos con el desafío de armar un registro de estas conversaciones porque la verdad que hay mucho para transcribir y para escribir y para bueno tenemos grabado por suerte y tenemos nuestras notas agradecemos muchísimo la participación de todas y todos la verdad que nos quedamos muy contentas de haber podido conversar en este este rato por acá así que bueno seguimos gracias Gracias.